Estamos tarde. Gerencia para Todos en su sección Observatorio Gastronómico mostrando lo más destacado en la gastronomía mundial, en especial el tema de vinos y la apreciación de estos vinos. Estamos desde la cava, desde la bodega de vinos del restaurant Acapela con su gerente general, el señor Walter Peña, quien nos va a presentar a continuación el siguiente vino que vamos a probar, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, es un vino chileno, el famoso Caballoló, de la casa Valdivieso. Vamos a servirlo para probar este extraordinario vino. Con un aroma y un cuerpo extraordinario que evoca extraordinarias sensaciones. Y, pues, Alejandro Nieves, nuestro productor ejecutivo, va a hacer unos comentarios sobre este extraordinario vino chileno. Bueno, este es uno de los vinos de alta gana, de Chile, es uno de los productos top, vamos a decir, uno de los vinos top de Chile. Y realmente es un vino muy fresco y es realmente divino. Así es, bueno, así que brindamos también por la producción de vinos chilenos de esta región de Latinoamérica que hace una contribución de carácter mundial a la producción de vinos global con un peso específico. Por supuesto, gracias al restaurant Acapela que nos permite degustar estos extraordinarios vinos de su cava acompañado de platillos extraordinarios aquí en Acapela. Esto es Observatorio Gastronómico de Herencia para Todos. ¿Qué no viene ahora? Aguanta. Ajá. ¿Y chileno? ¿Y chileno?